a encarar la pretemporada. Bueno, hablaba lo de Michael Chirinos, llegó al país hoy, mencionaba que su casa era Olimpia, que estaba preparado también para volver, si se daba la oportunidad, que creo que va a ir a Olimpia, porque imagínense dejar esa prisa, que ya lo habían ratificado, y venir a Honduras, me parece que por ahí debe estar confirmado lo de Michael Chirinos. Pero además de lo de Michael Chirinos, debe seguir o buscar reforzarse Olimpia, teniendo en cuenta que no habrá torneo internacional, ¿pelearán únicamente por lo local, Julio? Sí, claro, va a ser un semestre bien doméstico. Ahora, escuchando a José Francisco Saive, se nos ocurre que el Olimpia hace muy bien en respetar la opinión de los expertos, porque Saive dice que cuando llegue Troglio se va a definir el grupo de jugadores que Olimpia puede enviar a préstamo a otros clubes, y eso es un reconocimiento tácito al experto, porque nadie mejor que Troglio para establecer quién puede salir o quién puede llegar. Con el tema de los refuerzos, yo he venido mencionando durante todo el torneo anterior que hay un jugador insustituible en el Olimpia. Pues creo que Olimpia debe incorporar a alguien que lo pueda sustituir en algún momento, un 5, porque he hablado de la insustituibilidad de Carlos Pineda. ¿Carlos? Sí, y sumado a eso, la partida de Germán, el Pantón Mejía, a mitad del torneo anterior, obviamente eso abre más el panorama para que llegue un jugador de esas características. Habrá que ver cuáles son los planes del profesor Troglio, pensando en quizás darle más minutos a otro jugador o reconvertir a un determinado futbolista para ese puesto. Habrá que ver el tema de las reservas, si hay opción para que jugadores puedan subir al primer equipo y que puedan tener esa continuidad. Ahora, yo estoy claro, Pedro Troglio llegó a la Olimpia para ser campeón, para competir y para ganar títulos. Para eso fue contratado Pedro Troglio, no para otra cosa. El equipo tiene sus ligas menores, tiene su equipo de reservas, tiene entrenadores para formar jugadores. Pedro Troglio trabaja con el equipo de primera división para ganar campeonato. Y es lo que ha hecho. Eso es lo que ha hecho Pedro Troglio. Ahora, en el tema de que lleguen jugadores, Isabel, yo voy a partir de lo que ha dicho el mismo Pedro Troglio, lo que ya dijo Rafael Villeda, quien entrevisté hace una semana, y lo que ha dicho Tato Saive, que es prácticamente lo mismo. La verdad que este Olimpia solo ocupa pequeños retoques. Pero yo no creo que haya una locura por traer un jugador en determinada posición o que vayan a traer dos o tres refuerzos. Eso lo veo muy complicado. De hecho, yo pensaría que Olimpia en este mercado de fichajes, muy probablemente, quizás Chirinos, por lo que sabemos, su afinidad con el equipo, él ya lo dijo hoy que llegó a Honduras, quizás esa sería la única incorporación. Sí, porque Orellana no es una incorporación. Porque es un jugador que ya era. Orellana regresa. Lo que Orellana genera es una superpoblación en defensas centrales. Porque en el torneo anterior, cuando jugaban Paz y Julián Martínez como titulares, yo veía que en el banco, Troglio tenía cuatro defensas centrales. Cuatro en un banco de su colegio. Con la llegada de Andrés serían siete defensas centrales. Exactamente. En Olimpia. Claro. Bueno, Laura, en el caso de José García, hay que recordar que José García en algunos momentos lo utilizó como lateral. O sea, José García es un jugador que le ha dado otras opciones a Pedro Troglio. De entrada, este es el jugador que ha dicho, bueno, si yo no tengo minutos, quiero ir a otro equipo. ¿Por qué? Hay que recordar la selección nacional de Honduras. Y José García apunta a ser un jugador elegible para la selección. Y yo no lo miraría mal, porque cuando este jugador, Pedro Troglio, lo utilizó, le dio un gran rendimiento con el Olimpia. Era él, Békeles, en aquel momento Edric Benjíbar, y qué, ocho jugadores más. Ese era el Olimpia en el torneo anterior. Dio un gran rendimiento a José García. De repente fue condenado por aquel partido contra el Real Estelí. Para muchos, pues ahí, pues, algo pasó, algo cambió, y el jugador después no contó para Pedro Troglio. Entonces, él está pensando en la selección. Y por eso él apunta a ir a otro equipo para poder tener minutos y que Rueda lo vea y que Rueda lo considere. Porque para la selección nacional, hay jugadores que no van a estar disponibles. Claro. Luis Vega, el caso de Marcelo Pereira, o sea, hablamos de dos jugadores importantes. Sí. ¡Suscríbete al canal!